Duelen hasta las manos Yo no pongo el yeso ¿Qué hubo gente? Espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más acá al canal Bienvenidos una vez más a un nuevo video Mi gente, hoy tengo pensado visitar a un gran colega mío Hace rato que no lo veo, el Loren Seguramente ustedes lo han visto más de dos o tres veces por acá por el canal Hoy quiero hacerle la visita y también quiero hacerle un regalito Y ya ustedes saben que es lo que a nosotros nos gusta siempre regalar Nos gusta regalar dibujo, pintura o todo lo que podamos hacer nosotros mismos Antes de ponernos a pintar gente yo creo que debemos primero de llamar a Lorenzo A ver si él está en la casa, a ver si podemos visitarlo hoy No vaya a ser que no esté hoy en la casa y nosotros estemos pintando como locos Y al final no le podamos dar el dibujo o la pintura Vamos a llamarlo a ver qué dice No creo que esté durmiendo, ¿eh? Él siempre se levanta súper temprano, no sé dónde está metido ahora Puede ser que está durmiendo, aunque no lo creo Más tarde lo llamamos, de todas maneras vamos a empezar con la pintura Así la vamos adelantando, si no se la podemos entregar hoy pues se la entregaremos mañana Aunque como ya les dije más tarde vamos a seguir insistiendo a ver si coge el teléfono Vale gente, vamos a hacerle una pinturita sobre el lienzo Vamos a pintar con acrílico Pero vamos a aprovechar la ocasión para demostrarles uno de mis métodos favoritos de pintura Vamos a trabajar con carboncillo, acrílico, van a ver más adelante, van a ver De momento vamos a buscar los materiales para así empezar a meterle mano ya Antes de buscar los materiales vamos a hacer un orden aquí en esta mesa Tenemos los dibujos del video de ayer Recuerda que estamos subiendo videos casi todos los días gente, ¿eh? Casi todos los días un video nuevo por acá por el canal Ahora sí vamos a recoger todo esto que tenemos aquí Todo listo Vamos a coger el lienzo Los acrílicos también los vamos a utilizar Un pincel también vamos a necesitar Y creo que ahora sí lo tenemos todo, todo Acrílico, pincel, lienzo Ahora sí estaríamos ya súper listos, tenemos todos los materiales aquí Así que sin más nada que hablar vamos a meterle mano a la pintura Vale mi gente Como están viendo aquí lo primero que voy a hacer es un dibujo con carboncillo Vamos a tratar de hacer una libre creación Voy a improvisar súper rápido un rostro Y después veremos qué hacemos con la pintura más adelante Hasta aquí la primera parte Ya está lista Miren aquí cómo va quedando el trabajo Lo que hemos hecho hasta ahora es sencillo Ustedes están viendo ahí Con un carboncillo hicimos este retrato Como están viendo también vamos a hacer algo creativo No nos vamos a quedar solamente en el retrato y ya Ahora vamos a pasar a la segunda parte A la que más me gusta a mí Vamos a comenzar a pintar Vamos a buscar un poquito de agua Para empezar a meterle con pincel ¡Gracias! 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 Ahora tenemos que esperar un poquitico que se seque Pero mientras esto se seca Vamos a sacarle algunas lucecitas aquí con el dedo Esto yo lo hago para fijarme mejor Para tener una mejor guía Después a la hora de pintar ya A la hora de empezar a sacar luces y sombras ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo terminamos. Miren cómo quedó esto. Recuerda comentar por ahí abajo cuál es tu primera impresión, si te gustó o no. Por aquí les voy a poner unas tomitas para que vean cómo quedó. Aquí está el liencito, mi gente. Ya está seco y todo. Ahora vamos a regalárselo a Lorenzo. Vamos a llevárselo a su casa. A ver qué nos dice, a ver si a él le gusta también. Por aquí tengo un marquito yo. Este que está aquí. Vamos a enmarcárselo, gente, para que se vea más pro. Así creo que también le puede gustar un poquito más. Wow, gente, miren cómo se ve esto enmarcado. Es verdad que cuando enmarcamos los cuadros o los dibujos es otra élite. Miren qué lindo, qué profesional. Espero que les guste. Vamos a volverlo a llamar, a ver si coge el teléfono. No sé cómo te sientes. Sé lo que está pasando, pero no puedes dejar que te afecte. 24 horas después. Hola, Cere. ¿Qué te pasó a hacer? Me fue el tour. Ahí tuve un pequeño accidente en el tiempo que Alexei iba a mi casa. Estuve haciendo algunas manualidades. Lorenz es duro. Si necesita ayuda ahí. El rojo como el yeso, Molina. Miren este galo que mi hermano de seis meses hizo hacer. Coño, venga, Cere, qué lindo. Ahora sí estamos despidiendo el video, gente. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Gracias a Loren por venir a hacer. No sabía que ibas a venir, aunque tú eras así enfermo. Gracias, verás. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden darle like al video, suscribirse a esas cosas. Si no... Nos vemos mañana, gente. Nos vemos mañana con un video nuevo. Chau, chau. Chau.